La realidad tiene un sonido propio. Audios de la mañana en De Acá en Más. Anuncios ayer del gobierno donde participa colateralmente, ¿no? Alberto Fernández de estos anuncios. En algunos incluso ni siquiera participa. La estrategia es que no participe de los anuncios, que hable muy poco, que eso quede en manos del jefe de gabinete Juan Manzur y del ministro de cada sector. Ayer fue Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Diversidad y Género, la encargada de anunciar un subsidio a empleadores de trabajadoras de casas particulares a cambio de que las registren y las saquen de la informalidad. Esto decía Elizabeth Gómez Alcorta. Como un incentivo a la formalización, desde el Estado Nacional vamos a subsidiar por seis meses consecutivos entre un 30 y un 50% del salario de cada una de estas trabajadoras que tengan una dedicación de más de 12 horas semanales y cuyos empleadores y empleadoras que formalicen la inscripción y la registración de estas trabajadoras a partir del primero de octubre, es decir, en unos días. Es entre un 30 y un 50% del salario dependiendo de cuánto gane el empleador o la empleadora. Yo no sé cómo van a ser con los matrimonios, si van a considerar el ingreso familiar o el ingreso... No, el ingreso es quien declara, la empleadora o el empleador. Es quien declara y es para el empleador que tenga ingresos brutos. Eso es polémico porque en un hogar podés tener que lo declare la persona que menos gana. Menos gana, obviamente. Ingresos brutos que sean menor de 122.500 te dan hasta el 50%. Si estás entre 122.500 bruto y 175.000 es hasta el 30%. Con un tope de 15... De 50 hasta 170 hasta 120... De 122.500 a 175.000 es el 30% de la remuneración neta mensual. En todos los casos, el beneficio no puede superar los 15.000 pesos mensuales. Claro. Ok, suponiendo ganar a 30.000 pesos, ¿no? Una empleada. Para los que ganen hasta 122.000 pesos de ingreso bruto, les dan 15.000. Sí. De 122.000 a 175.000. Si es más de 175.000, no olvídate, no podés pedir esto. De 122.000 a 175.000 es 9.000 pesos, más o menos. Sí, un poquito menos de 9.000. ¿No? Un tercio del salario te lo paga. O sea, el Estado te paga o la mitad o un tercio del salario de la persona que trabaja en tu casa por un periodo de seis meses a cambio de que esa persona registre a esa trabajadora. Y esto es muy importante para los trabajadores. Esto es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, el Plan Progresar, Potenciar Trabajo. ¿Esto qué significa? No tenés que dejar los otros planes sociales para poder acceder a este blanqueo. No perdés nada. No perdés nada. La polémica de esto es que aquellos, digamos, es uno de los sectores que fue más afectado, son mujeres fundamentalmente, casi todas las mujeres. No hay hombres trabajando en tareas de limpieza, casa y cuidado de chicos en las casas. No hay ninguno que yo conozca, por lo menos. La cuestión es que es el sector que fue más afectado durante la pandemia. Es un sector que ya tenía mucha informalidad, que muchos de los empleadores o empleadoras que quizás vieron afectados sus propios ingresos también, pero, digamos, cortaron estos vínculos laborales en la informalidad. La idea es que a partir de esto se reconozcan esos y asumen el compromiso de al cabo de estos seis meses que el Estado te ayuda a pagar una parte del salario, estás obligado a sostener esa relación laboral por cuatro meses más. Sí. ¿No? El problema es que aquellos empleadores y empleadoras que sostuvieron el salario registrado durante todo el periodo de la cuarentena, aun cuando esas mujeres no podían ir a trabajar, ahora ven impedidos o impedidas de acceder a ese beneficio. Pero es un beneficio, por un lado, para la empleada, porque alienta el blanqueo, y por otro lado también es un beneficio para los empleadores, porque les paga, les subsidia la mitad o un tercio del salario de quien limpia sus casas. Sí, sí, eso es obvio y es lógico, pero bueno, no hay muchos caminos para incentivar blanqueos laborales que no sea un beneficio... Para el que incumplió con la norma. Bien, Guado de Pedro, el Ministro del Interior, viajó a Misiones para lo que fue la apertura hasta... A partir del viernes, primero de octubre, ya pueden ingresar turistas de países limítrofes. Lo que están haciendo es abrir progresivamente algunos pasos fronterizos. El primero que se abrió ayer fue el paso para Puerto Iguazú, en Misiones, desde Foz de Iguazú, Brasil, para los turistas de las cataratas. Ahí habló Guado de Pedro, el Ministro del Interior. La reactivación económica va a ser total porque lo estamos viendo en otras actividades. Muy buenos números de reactivación en todas las industrias vinculadas al turismo, a la gastronomía, a la hotelería, la fabricación de cocina, de muebles, todo lo que está vinculado a la actividad, viene repuntando muy bien. Bueno, hay movimiento turístico, claro, mucho de previaje, ¿no? Que está funcionando mucho mejor que el primero, incluso, la cantidad de gente que se inscribe. Sí, sí, previaje, la verdad que es un plan que funcionó muy bien. Bueno, ya cerró la inscripción para los viajes de noviembre, pero ya podés empezar a cargar las compras para los viajes de diciembre. Recuerda que es este mecanismo por el cual te devuelven hasta 100.000 pesos de lo que gastes en turismo a través de una tarjeta que podés usar en tu destino turístico o para comprar un segundo viaje o también en gastronomía y actividades recreativas y de espectáculos en tu lugar de residencias, por ejemplo, si vivís en Capital. Marcelo Casareto, diputado nacional del kirchnerismo, planteando, porque él es secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que es clave, otro que salió a marcarle la cancha, Martín Guzmán, Iván, una fila. Vamos a impulsar la aprobación del presupuesto, seguramente le haremos algunos cambios como todos los años. Presupuesto tiene que haber, sacando un año cuando gobernaba Cristina Kirchner que la oposición no le quiso votar un presupuesto cuando tenía una mayoría circunstancial, después siempre se le ha dado la herramienta a todos los gobiernos. Bien, algunos cambios vamos a hacer. El tema es cuántos cambios. Y está la ley de hidrocarburos también, que fue otra de los proyectos que está promoviendo fuerte el Ministerio de Economía, que le da beneficios, estabilidad al sector petrolero. Baja también incluso la carga impositiva de lo que pagas al cargar nafta, eso desfinancia un poco al Estado. Pero digamos, esa es la otra ley importante para Guzmán, que la presentó antes del cambio de gabinete. Hay que ver cuánto le modifican el presupuesto y la ley de hidrocarburos en el Congreso, ¿no? Sí, hay dos puntos que son fundamentales que tienen que ver con tarifa y con gasto social. Esos son los dos sectores donde están mirando y sacando el número fino. Y ver bien con quién lo van a comparar. Si lo comparan contra el presupuesto aprobado en el 2021 o con el presupuesto ejecutado durante el 2021. No, porque en el medio vos tenés ampliaciones presupuestarias. Sí, amplió mucho el gasto. Claro, entonces ahí está la diferencia. Aníbal Fernández, el Ministro de Seguridad. Bueno, saldó la discusión respecto de si hubo o no ajuste. Dice, no hubo ajuste, pero tendríamos que haber gastado más. No hubo ajuste porque subieron los ingresos del Estado en este tiempo, que es la discusión de Guzmán con Cristina Kirchner. A ver, Aníbal Fernández. Yo creo que no ha habido ajustes. Creo que el Ministerio de Economía se ha ceñido a la actividad que ha generado y con eso ha llevado al nivel del gasto hasta donde ha podido. Si tendría que haber gastado más dinero, sí, claro, no tengo duda. Estados Unidos invirtió con la pandemia 14 puntos del PIB interno en cada uno de los años, 28 puntos. Nosotros hemos llegado creo que al 6, debiéramos ser un poco más, presionar más sobre ese punto porque la situación no es cómoda, no es buena como se encuentra. Bien, deberíamos haber gastado un poco más. Eso es lo que dice Aníbal Fernández. Dice, no hubo ajuste, pero tendríamos que haber gastado un poco más. El tema es la emisión monetaria, pero no solamente para financiar todo este gasto, sino también para absorber las LELIC. Sí. O sea, hay dos fuentes de expansión de la base monetaria con una inflación anualizada arriba del 50%. No tenés mucho más margen, sobre todo cuando tampoco tenés muchas reservas en el Banco Central, con lo cual es una situación muy delicada. Desde la oposición lo que están diciendo es que esto es pura dádiva. Hay que ver ahora si además viene un nuevo IFE acotado, que sería para jóvenes de entre 18 y 24 años, 3 millones de jóvenes que cobrarían por única vez 15.000 pesos justo antes de las elecciones. ¿Qué decía Ricardo López Murphy, economista y candidato de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires? El proxenetismo de la política, o sea, es la idea de que la gente nuestra, si uno la colmea, digamos, la somete a una humillación como es darle dinero, va a dejar de, va a tomar una opinión favorable del gobierno. La verdad es que tiene una opinión de la ciudadanía que es catastrófica. Bueno, la imagen que usa es la del proxenetismo, ¿no? O sea, como, y que es humillante en todo caso a aquellos que reciben el dinero o estas ayudas del Estado. No creo que sea humillante, lo que sí me parece es que la política esta de un único IFE, 15.000 pesos, ¿qué sentido tiene? Digamos, podés discutir si el de las empleadas en casas particulares va a servir efectivamente para promover un blanqueo, que es algo muy deseable. Ahora, 15.000 pesos, ¿por qué sí? ¿A 3 millones de personas? Es una versión monetaria de lo que en algún momento era la bolsa de alimentos, digo, porque es por única vez, no te soluciona nada. Ante las elecciones. Mientras tanto, Patricia Bullrich insiste, la presidenta del PRO, en coquetear con Javier Milei y su electorado. Yo creo que Milei va a estar de nuestro lado, va a ser una persona que no va a votar impuestos, que va a ser razonable, no va a votar nada que sea antirrepublicano, pero bueno, me parece que en este momento estamos en listas distintas hacia adelante, yo creo que nosotros tenemos que hacer crecer nuestra coalición. Yo creo que es un proceso que se va a dar, porque todo lo que sea republicanismo tiene que estar en un lado y todo lo que sea populismo estará en el otro. Me parece que es una posibilidad y uno siempre se tiene que ampliarnos. Bien, no sé cuán republicano es Javier Milei, no sé cuán ser república. No, la verdad que no. No sé cuáles republicanos son un montón de los que dicen ser republicanos. Además, además, que se supone, digamos, republicano es el respeto a la división de poderes, en principio. Bien, Gustavo Valdés, el gobernador de la provincia Corrientes Floras, hizo cargo él de la falta de ortografía en noviembre. Dice que el cuaderno que él tenía al lado de Macri, de Mauricio Macri, con apuntes donde se encontraron serios errores de ortografía, originalmente algunos medios, incluidos nosotros, se lo atribuimos a Macri. No, por mi culpa, María, por mi culpa, porque no chequeé, digamos todo. Digamos todo, pero eran apuntes del gobernador de la provincia Corrientes. ¿Qué dijo? Fui yo y era un machete que tenía ahí que estaba hueveando con el machete, nada más. Pero era tener un error de economía. Pero es un apunte mío que estoy ahí y imagínese que no es un trabajo para presentarlo, ¿no? Imagínese lo que me daría la brutalidad esa, lo que me daría mi profesor de castellano de la secundaria. Me estaría colgando de la pata. Y sí, noviembre con Belarga es un montón. Y seis días tardó en reconocerlo, ¿eh? Se ve que le costó. Le costó. Le costó. Bien, mientras tanto, Matías Lámez dice que a pesar del pedido de los dirigentes del fútbol, que vuelve a tener público este fin de semana, van a mantener un aforo al 50%. Le han pedido que amplíe ese aforo, pero dice que no, que arrancan al 50% según el ministro de Turismo y Deporte. Nosotros creemos que la primera etapa va a ser con el 50%. Es lo que me dice la ministra que considera menos riesgoso. Por supuesto que el fútbol, como ustedes saben, tiene algunas características particulares, diferentes a otros eventos, ¿no? Una popular llena sabemos que representa un peligro también. Entonces, Carla me decía que consideraba que lo más apropiado era arrancar con un 50% y después sí, por supuesto, gradualmente ante la situación sanitaria que tenemos, que la verdad que es muy, muy buena ir incrementando los aforos. Así que yo creo que por ahí sobre fin de año ya podemos estar en un aforo superior al 50%. Fin de año, ¿eh? Claro, esto es porque, como vos decías, pidieron desde la Liga Profesional de Fútbol, pidieron el 70% cuanto menos. 50% se va a ir incrementando a fin de año y fue otro de los que apoyó lo que dijo Aníbal Fernández días atrás. La vuelta de los visitantes, ojalá más temprano que tarde. 7 y 15 de la mañana.